La estatística es una información que permite al ciudadano tener su civilización. Es una representación que permite la actuación de la población. Es una cuestión de democracia, es una cuestión de conocimiento, de participación, información transparente. O sea, los ciudadanos necesitan la información para que puedan participar, estar inseridos, incluidos en los procesos de desarrollo y de conocimiento. Hoy hay números demasiados. Entonces, nosotros que somos los productores, tenemos que tomar cuidado porque no podemos afogar a los ciudadanos con muchos números. Hay que mirar a los ciudadanos, enseñarles los números, es una responsabilidad de los productores, pero no se puede cobrirlos de números de tal manera que se pierdan en una floresta, un bosque de cantidades que no puedan comprender. Eso es muy importante. La estatística es una manifestación de libertad, de democracia, de inserción social, pero tiene que ser mirada con mucho cuidado.